Buenos días y 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 Pika pikaではないけど 汚れは取る感じで 掃除できました 今日はすごい いい天気です 最後から拭きして 終わります ピース